¡Suscríbete al canal! No he hecho ni una carrera, no he hecho ni media, de hecho, he hecho una para probar que el sonido estuviera bien y se escuchara bien, así que venga, vamos a fallar Bueno, pues venga, vamos a empezar una nueva etapa en Street for Speed, vamos a jugar al Drive mismo, buscando jugadores para unirte, pues venga, espabila All right Bueno, lo único que os habéis perdido es la escena inicial, donde sale el tío este presentándonos a los amigos Ah, no, y ni eso, porque lo ha vuelto a repetir ahora, así que estupendo Lo único que os habéis perdido es una escena donde salía el Mike este, que es el que ahora nos presenta, que no sé ni siquiera si se llama Mike Y ya está, así que bueno, vamos a darle Que ganas tenía de pillar este juego por banda ¡Madre mía! Need for Speed Get Block Profesional de Drifting en la VRC Hombre, por supuesto Madre mía, esto yo pe Madre mía, hay tanto Pues venga, vamos a ver a Travis, maldita sea Travis Hola, esta es Amy ¿A qué es, preciosa? Uh, yo también te quiero Mua Travis ¿Qué? Quiero que conozcas a alguien ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Tenías que haberlo visto, colega Controla que flipas Vaya Parece que has llamado la atención de este Correcaminos De verdad, este tío es una auténtica máquina Es un buen momento para aparecer Hay talento del bueno en la ciudad Y están listos para hacer historia Es el destino, colega Los astros se alinean El momento ideal para empezar a tunear un coche Así que sea lo que sea lo que tengas ahí dentro Es hora de empezar a mostrarlo ahí fuera Pua, chaval Nisan Quizá alguna de estas bestias te coja cariño Hombre, no lo dudes No lo dudes Venga, vamos a por el Subaru Comprar coche Sí, venga, dale, cómpralo Estúpidos cables Bienvenido al clan, amigo Vas mejorando Está guapo, ¿verdad? Tienes que escucharlo Asegurarte de que el ruido que hace es normal Porfa, porfa Lo tengo embarcado ahí fuera Espere, ya te he dicho Que hay gente Que no tiene pasta Que paga lo que vale esto Sí, con que esas tenemos Es lo que hay Espera A ver Toma Wow, wow Ahora sí que me has convencido Tengo la pasta Ya lo sabes Dirás que tu papi tiene la pasta Cuidado La chaquita me costó 1200 pavos Exacto, tío Sí, 1200 pollazos en la boca te costó No importa que seas el mejor conductor A este lado de la 101 A ella eso no le basta Solo le importa que tengas la pasta Bonita rima Pero además es verdad Así que ¿Quieres hacer unas visitas? Vamos, colega Te espero aquí delante Y seremos tus guías Tu casa se llama Contra contra Spike Que hambre Pues venga Madre mía Pero si mi coche no corre una mierda ¿Qué es esto? Report me, por favor Venga See you soon Bitch Ahí va Que me quedé con él Con él Con el volante en la mano, tío Se me han ido los pedales Y no he podido frenar Tú, tío Este, el control del volante Es puta mierda, eh Parece que vaya a pasar la mano Va súper duro el volante, tío No sé qué le pasa Lol, me he desviado ¿De verdad? No estoy acostumbrado a hacer cosas Venga, dale Va muy duro el volante, tío Voy a tener que bajarle El force feedback A este de mierda Porque esto está hecho como el culo Madre mía Tercero No está bien configurado el volante Tendré que tocar la configuración Hola Sobreviviste a tu segunda carrera contra Spike Quizás te subestime ¿Sobreviví? No, no, no Spike Sufría para seguirle Oh, lo siento No sufría No, no Más bien perdía Siempre tan buen día Emanuel ¡Emanuel! Mueve el culo y ven Creo que aquí vuelo a crío Hola, señoritas Madre mía, que ligón ¿Tienes un brazo, tío? Venga, vamos Es que no quiero partirte ese cuerpecillo por la mitad Vamos, pequeño Dame tu amor Que su apariencia no te engañe Esta bestia es muy ágil al volante Me llamo Emanuel Pero son demasiadas sílabas para estos No, vale con mano Oh, buena Este es Fred El martillo noruego ¿Qué tal, amigo? Frederick Muy bien Nos vamos a buscar movida O simplemente nos quedamos Y nos metemos con España Ambas molan Qué provocadora ¿Tenéis hambre? Hoy solo he cenado una vez Estoy hambrienta De verdad ¿Dónde lo metes? Tú comes como si fueras él Sí, Robin Si comes tanto Reventarás la suspensión Qué cabrón El último que llegue paga la cuenta de todos Venga, dale, dale, dale Vamos allá Maldita sea Pero aquí yo no me frene Déjame pasar Cojones Madre mía Oye, tío Esto no corre ¿Qué pasa? Madre mía Antes que Manu Soy OP esto Soy OP Que nadie pida nada De más de 5 pavos Todo vale más de 5 pavos Pues sin postre, colega Quiero salir de aquí Y meterme en una carrera Estoy esperando a que me digan el sitio Yo pensaba volver al club Deberías venir ¿Para qué? Las calles brillan Y la noche es joven Esta noche voy a correr No, yo me volveré al taller Si quieres venirte Podríamos hacerte un hueco Te va a poner fino, hermano ¿Envidia, Spike? Sí, envidia de alguien que respeta el límite de velocidad, claro ¿Algún habéis visto a Travis? Creo que había quedado con alguien Él y sus chanchullos Magnus Walker está aquí ¿Lo has visto con Travis hablando en el club? Ah, por eso Spike tiene tanta prisa Tiene una cita Una cita con el destino, amigo Una cita Esta noche Corremos Así podrás enseñarnos lo que vales No Hombre, y tanto Pero antes quiero arreglar lo del mando Que esto es puta mierda A ver Venga, sí Vale, muy bien Me voy a hacer a las opciones desde aquí, tío De verdad Vale, ahora Vale, quiero ajustar esta puta mierda Soy Amy Se me ha olvidado decirte que antes he oído algo raro en tu coche O puede que fuera el de Spike Sí, sería el suyo En fin, que estoy en el garaje Pásate si quieres Puedes organizarte a tu rollo Hacer lo que tengas que hacer primero Venga, chao Madre mía Cela Vamos a por el garaje Pero quiero 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 conseguir El cambio de marcha en manual Tú, tío Estas notificaciones son muy molestas De que no las puedas cerrar desde el volante Es puta mierda Es bullshit Tío Va, dale Entra en el garaje Pelotas Venga A ver qué nos dice esta pava A ver qué podemos cambiar de aquí Que sepas que te estoy oyendo Oye Toca la música y te mato Oh Hola Travis me dijo que ya has trabajado con coches Así que Genial Vale Hay una norma Utiliza lo que quieras Pero en serio Cuando termines Ordena todo Por lo demás Estás en tu casa No es mi estilo Oh, esta es mi última obsesión Mira Madre mía Roja Pinta de puta madre ¿Qué te parece como suena, colega? Suena de putísima madre Maldita sea Va a ser mi gran obra maestra Puedo sentirlo Quiero acabarlo para que Naga y San lo vea antes de que se marche Si le gustamos a un artista como él Este sitio aparecerá en el mapa, ¿sabes? Bueno, eh Ha acabado Voy a salir Quizá quede con Spike Ahí, ahí Dale a Spike Y luego Boom Tuning nuevo Me voy Mejor Diviértete Quizá nos veamos por ahí Oh, y Recoge Todo Bien Guay Nos vemos Nos vemos Ho, ho Let's do this, people Yep Que he salido sin querer de A ver Eres un pesado Venga A ver Que puedo ponerle de estética Ya sé lo que es el dólar Quillo Ya sé lo que es el dólar Lo tengo absolutamente todo bloqueado Lo único que puedo cambiarle es el capó Madre mía Hostia, este está guapo No, de momento no le voy a poner nada estético Le podría poner Lo que le pondría Es un alerón ¿Son todos iguales o qué pasa? Artículo incompatible Vale Oh, damn, son Este mola Y este también Venga Vamos a darle Madre mía Vale ¿Qué más puedo tocar? Llantas ¿Puedo cambiarlas? Cambiar llanta Mmm Estas molan Me molan mucho estas Mil cientos Mil cientos Pues venga Y las quiero pintar De color Verde Que te quiero verde Estupendo Y las de delante También las quiero Tío ¿Eran estas las que he cogido? Sí Sí Eran esas Vale A ver Pues venga Estas Sí Venga Y las quiero pintar de color verde A aplicar Vale Estupendo Bueno Ya tenemos un poquito el coche Así Un poco así Bien hecho Vamos a intentar Cambiarle El diseño Que te pides Pesado Furemson Bueno No No he terminado Sí Ya he terminado Guardar los cambios Vale Que más necesito Te pides Pesado Que pesadilla Dios mío De notificaciones Ajustes de manejo Estabilidad en el derrape No Control de salida Sí Respuesta Dirección Rápida Presión de los neumáticos traseros Un poquito más Y un poquito menos Aquí Estupendo Carga aritmica Más Cambio manual Sí Por favor Estupendo Guarda Vale Puedo Puedo hacerlo Algo Que te pides Sistema de refrigeración No puedo cambiarle Porque me dice que sí Introducción Forzada Con dos insuficientes Pues vaya Pues venga Vamos a comprar esto Y vamos a comprar No tengo No tengo pasta Bueno De momento ya Hemos tocado un poco aquí A ver Espera que me llaman Estupendo Estupendo Pues vámonos Aquí Vale Estupendo Vale Vamos a echarle una agarrerita Ver el sitio Debe ser un bar Seguramente Vale Vale Pues vamos a ir Hacia allí ¿Puedo marcarlo De alguna forma? ¡Madre! Pero a ver ¿Cómo puedo ir hacia allí? ¿No tengo mapa? ¿Ni tengo nada? ¿No? A ver Organicémonos Yo quiero el mapa Hemos llegado a un acuerdo Con un amigo de Travis Que construye hot dogs Ahora puedes comprarlos Y correr con ellos ¿Cómo nos vamos a divertir, nene? ¿Y esto qué es? Una rotonda Desbloqueas a nivel No sé qué No sé cuántos ¿Vale? ¿Esta es la rotonda? Esta que había aquí ¿Eso qué es? A ver Vamos a ver Madre mía Que malo soy Haciendo a esta Vámonos de aquí Ah mira Si puedo ver el mapa Estupendo Yo quiero ir A la carrera esa De Del tío ese Madre mía Si que está lejos ¿No? Ah mira Me lo marca Aquí Inicio a alejar Fin X Vale 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 Ruta Estupendo Vale Recoger piezas Pues venga Avanpaj Pues venga Pieza gratis Vale Vale Pues ya hemos llegado Vale Damos media vuelta Que te doy Tú, tío Puta mierda de aceptar esos Rollos, no puedo aceptarlos desde el La consola del mando, tío Desde el texto del Del volante Sí, claro, claro Claro, Javi, claro Voy a desaparecer una temporada A ver qué pasa Sí, yo también necesitaría un respiro Oye, ¿dónde anda Robin? No te preocupes, Spike Estará allí No, venga Solo preguntaba Ya sabes, juntarnos toda la peña Estaría guay Solo eso Te guardaremos el secreto Y el resto del mundo también Qué gracioso Ni idea Le voy a escribir ¿Por qué no vais todos al diner Y luego os cuento? Parece un buen plan Qué gracioso Tú, tío La sensación de manto es horrible Voy a cambiar a A mando de Xbox cuando pueda No es de la fotografía Yo también Tío Aquí hay Uh, tío. Se me ha ido la mano. Puta mierda, tío. De control. Me esperaba algo más realista a la hora del control con el volante. Más realista, ¿no? Que no tuvieras que... Bueno, en las anteriores Need for Speed probé de configurar el volante y tenías que hacer 200 puertas para girar. Lo mismo que pasa en este. Y eso no mola, tío. Porque en una curva cerrada es que con el volante te la comes. Como yo me he comido el coche, pues lo mismo. Pues igual, exactamente igual. A ver, ahora acabo la carrera y ya la dejemos aquí por hoy y hacemos el siguiente capítulo. ¿Dónde ya voy a estar en combate? Tú, tío. ¿Eres un normal o qué te pasa? Venga, aquí ya queda poco para acabarla y ya dejamos el capítulo por hoy. Vale, pues que niente. ¿Cuántos dolores que me he llevado? Estupendo. Bueno, chicos, yo espero que os haya gustado y que os guste la serie. Contestamos a este tío. Y ya nos vamos. Venga, tío, ahora me paso. Bueno, señores, yo voy a despedir por aquí. Voy a cambiar el mando de Xbox. A ver si este va un poco mejor. El control es más... Tengo más tacto con el control. Yo me despido por aquí. Espero que os guste la serie y seguimos grabando. Como dicen en... Allí. Venga, señores. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!